Nos han llegado cartas, Pax, preguntándonos qué es esto, de qué se trata esto de un eclipse lunar total. Bueno, se trata de que es un gran acontecimiento, estamos todos afectados y astronómicamente la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y arroja su sombra sobre la Luna y nos quedamos oscuros, en penumbra. Y esto en términos emotivos, internos, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros esta semana? ¿Va a ser especial una semana distinta? Va a ser una semana absolutamente llena de cambios. Bueno, nos quedamos sin este cobijo, sin los hábitos, ¿cierto? Todos nuestros instintos se desbordan emocionalmente, por lo tanto es una semana en donde si hay situaciones, decisiones, operaciones o... Los planes, yo diría que hay que retraerse un poquito, ¿ah? O sea, hay gente un proyecto importante, mejor esperar un tiempo, ¿sí? Ah, de todas maneras. Ah, es fuerte. Es muy fuerte. Ay, ay, ay. Estamos viendo en todo caso un VTR con la época del crecimiento. ¿Qué se nota? Es que se nota que está ahí, yo, si uno puede ver con los mejores amigos, con las parejas, con las amigas, se nota así como siempre, ¿cierto? Estamos notando la presencia en la trama de la María. Con tu puñada, tienes miedo a que cruzas la línea de fuego con tu autoridad. La acuera y depresiona, y amenaza la cama que reina en tu alma, transformando tu espíritu en arma al despertar. Hola, ¿cómo están? Bien, un poco lateado. ¿Qué te hiciste? ¿Y ese aro? Nada, un aro nomás. ¿Y por qué te has lateado? Puta, por esa hueá del trabajo con Romero. Oye, ¿te queda la raja de la hora en todo caso? Ay, gracias. El trabajo con Romero. Sí, ¿y eso es para el jueves? Sí, pero no hay para qué uso tanto. No, la dura, Romero dijo que podíamos entrevistar a cualquier persona. ¿Te dolió mucho? Sí, un poco. ¿Han visto la pancha? Sí, ahí está. Con los darkies. ¿Cachaste que hay que entregarle un trabajo al Romero? Oye, sí, pero ¿qué hay que hacer? No sé, parece que es una entrevista, pero como a cualquiera, así como a cualquier persona. Qué lata, no estoy ni ahí con eso, no sé la cuestión. ¿Y qué te urgiste? ¿Vos siempre te va bien, o? Bueno, pero igual hay que hacerlo para que me vaya bien, pues. ¿Y a quién he empezado a entrevistar? No sé. Es que yo creo que hay que aprovechar, pues, ya que puede ser cualquier persona. Uy, el profesoría, trato bueno, pues. Ay, que eres tonta. ¿No? No, no creo. Alguien que tenga más onda, no sé. Bien. Pa' variar, po'. Oye, ¿y tú no tenías que entrar a clase? Sí, pero no estoy ni ahí con ese ramo, estoy súper apestado. Yo cacho que me quiero ir. Mejor voy a ir a fumar, te dejo un resto para la salida. Bueno, pero déjame la cola más que sea, pues. Ya, pues. Chao. Chao. Que te vaya bien. Igual. Ay, que me asustaste. Lo siento. No pensé que estaba tan concentrada en tus notas. Ah, sí, pues. ¿Y cómo te ha ido con la entrevista? No, menos, no más. Lo que pasa es que... No, muy bien. Es que no sé a quién entrevistar porque tú dijiste que había que hacer a cualquier persona... No te recompes tanto. Sí, no es necesario hacer una tesis. Mira, basta con una pequeña conversación para que encuentre algo interesante en algo. Para que alguien te atraiga de cierta forma. ¿Va a entrar al seminario con los alumnos de filosofía? Sí, sí, eso vino. Va a estar buenísimo. Va a hablar de cristianismo, de historia... Muy bien, buenos días. Bueno. Influencia del pensamiento cristiano en Latinoamérica. Este es el tema en que nos vamos a concentrar en esta sesión. Este material, chiquillos, es un buen complemento tanto para los alumnos de filosofía como los de periodismo que están presentes. Porque les va a servir como reforzamiento o material de apoyo para algunos ramos que están cursando o que van a cursar el próximo semestre. Por eso yo les pediría que lo tomaran con mucha, mucha responsabilidad. Bien, y como supongo que no todos acá estuvieron en colegios católicos, primero vamos a hacer un pequeño acercamiento a lo que fue la historia del cristianismo para luego adentrarnos en nuestro continente y ver sus influencias en nuestro pensamiento contemporáneo. Bien, pero como no les quiero dar más la lata, traje una serie de diapositivas que creo que revisen conmigo acerca de este pensamiento, pero en la edad media. Arredondo las luces, por favor. Arredondo las luces, por favor. Arredondo las luces, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque ya estamos un poco pasados en la hora. Así que les pido que revisen los apuntes en sus casas. Y ojo, pueden encontrar material acerca de esto en la biblioteca. Muchas gracias por haber asistido y los espero. ¿Oye? ¡Ey! ¿Oye? Disculpa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Te vi hace un rato en la clase del Romero y quería pedirte un favor. Bueno. Ya, lo que pasa es que yo tengo otro ramo con el Romero y le tengo que entregar un trabajo. Pero estoy un poco atrasada porque es para el jueves. Bueno, es una entrevista que en realidad puede ser a cualquier persona y... Sí, a cualquiera. O sea, no. No, no es que dé lo mismo. Lo que pasa es que... En realidad tiene que ser interesante la convers... Bueno, me encantaría ayudarte, pero... Ahora estoy ocupado. Quizá otro día. Ya, pues. Eh... Igual, gracias. Nos vemos. ¿Cómo estamos para ir a la cinta de Ampiro y día en la noche? Ya va a ser mediodía. ¿Sigamos? ¿Estás seguro? Oye. Pasando a otro tema. ¿Quién era esa hominita que estaba en la U? No sé, pero era bonita. Qué bonita. Estaba más rica. Estaba para comérsela. A mí hay que salir el pendejo ordinario siempre. Oye, si tú también me gustas. Óyeme. Eso del mediodía es por el sol, ¿no es cierto? No se preocupe, mi amor, que yo la puedo proteger de él. ¿Por qué no me dejáis hablar? No es jodeo. ¿No puedes concentrarte un poquitito cuando alguien te habla? Oye, si no es para tanto. Cállate, por favor. ¿Qué pasa? No me gusta lo que estoy sintiendo. ¿De qué güey estoy hablando, güey? De esto estoy hablando. Mire. Apurémonos mejor. Por aquí. Apurémonos mejor. ¡Huyan! ¡Mierda! ¡Curran! 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 ¡Corre! 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 Hey, hey, hey. 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 Hey, hey, hey. 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 Hey, hey, hey. 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 ¿Y la viste que el huevón está haciendo su trabajo? Ya sé lo que vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a integrar a una nueva compañera. Miss, vamos a buscarle a la fiesta, pues bueno. Puta que eres monotemático, huevón. ¿No te das cuenta que me está ayudando? Ay, ¿qué? ¡Estoy ocupada! ¿Aló? Bájale el volumen a la tele. Sí, no, film. Ay, espérame un poquito. Ay, ya, ¿sabéis que te voy a llamar más ratito? Porque mi vieja anda con el síndrome. Ay, te la vas con el teléfono. Ya. Chao, chao. Tú no pagas el teléfono, oye. Y vos tampoco. Tu pieza es un desastre, oye. Permiso. No me hables en ese tonito, ¿ah? Te estás pareciendo cada día más a tu padre. Que cree que todo el mundo es ampliado. ¿Y ese hallito? ¿Tú crees que es para verse más bonita? Es de pésimo gusto. Si la idea es parecer una indiecita, no te queda para nada. Cuando vengan, visita, te lo sacas, por favor, ¿ah? Visita. A propósito de comodidades. De ahora en adelante lavas tú misma tus cosas, ¿ah? Porque la nana, esa rota, maleducada, la despedí hoy día. No voy a aceptar más su ineficiencia y sus patudeces. Pero a ti qué te importa, ¿ah? Debo tomar el odio como a un rival. Debe temblar mi rostro hasta gritar. Debe temblar mi rostro hasta gritar. Debe temblar mi rostro hasta gritar. ¿Qué onda esto? ¡Ven, por favor! ¡Ven! 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 ¿Bailemos? ¡Vamos! ¡Baila conmigo! No, no, me olvido. Ya, dame un copetito entonces. No, que me vayas a botar el copetito. ¡No, está el hueón pesado! ¡No, está el hueón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se supone que yo tengo que hacer un personaje! ¿Sí? ¿Quieres bebida? Ya. Oye, y... ¿y quien es el Master? Soy yo... generalmente. Estaba leyendo acá enante que dice que El personaje de Elizabeth solo se alimenta de jóvenes de clase alta Elizabeth solo asesina a jóvenes de familia para exterminarlos Entonces te podría comer a vos por máster Bueno, sí y no Yo también asumo roles en todo caso La verdad es que no soy un máster oficial Hay másters que son profesionales Nosotros preferimos hacerlo así Yo asumo la mástería porque conozco mucho más del juego ¿Entiendes? Más o menos Bueno, seguro que jugando voy a entender Luego, sin más, exclamó Policía venusiana de narcotráfico Usted es culpable del delito de venta de estupepaciente Cuando la situación se volvía miserable Una idea vino a su mente Si tanto querían las rosas La próxima vez Podrían pagar Por buscar algo Y en cuanto a usted En su calidad de cómplice Ya veremos como Paga Su mala Hola 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 ¿Diego? Sí ¿Cómo estás? Bien Hola Amigos, les presento Carmina Suerte Suerte ¿Y ahora? Bueno, con este puntaje puedes ocupar uno de tus dones Pero solo uno Ok La velocidad Se me va a arreglar esto Gracias Nada de gracias La llegada de Carmina Que es de los clanes de Baidas Ha traído a otros seres que se alimentan de las sombras Ah Y que absorben a todo ser vivo que se refugia en ellas Lo siento, Martín Pero he sentido el mal olor que expelen estos seres Y he decidido abandonarte De nuevo estás solo Vamos a ver qué puedes hacer No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? No, no, no. Ya, ya, ya. Cuando ella viene, cuando yo... ¡Ay, no me dicen! Salud. Por este juego que estuvo increíble. Salud. Sí, la cagó, es súper entretenido. Además que me encantó mi personaje. No, además que las chiquillas me salvaron. Para ser primera vez no le hiciste nada de mal. Oigan. Les propongo que vayamos a celebrar este carrete. Esta fiesta va a estar increíble, buen. ¿Vamos? Vamos, po. Vamos. La zorra. La zorra. La zorra. La zorra. La zorra. Si vieron que se confusían,三 cagó. ¡Vamos! Sí, ¿qué aún? ¿Qué? Te hago a los perros en loncilla. ¡Qué! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Pendejo! ¿A ver? ¿Falta mucho? No sé, yo espero que sea saliendo de esta galería. Gracias. Por acá. 168. Oye, ¿qué onda? Parece que no fuera por acá el carreto. Tranquila, se supone que fuera por acá. Una monedita, por el amor de Dios. ¿Crucemos? Ya. ¡Ey! ¡Ey! Según tu invitación, acá en la fiesta. ¿Ah, sí, eh? Sí, este es el número. Puta, tu carrete está muerto, vos socias. Mira, si quieres, no entres. ¿Mmm? ¡Uy! No entres. ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿Viste? ¿Dónde han? ¿A dónde creí? ¿Estamos invitados? ¿A dónde crees? 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 ¿Qué tal? ¿Y hasta acá estábamos abajo? ¡Ey! 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 ¿Y si ambas? ¡Ey! 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 M, ¿¡Ey! ¿Quién! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué di? Duda que lo hemos pasado mal hoy día No, 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 no La cago Gracias, pero no es mi casa Yo solamente la cuido La van a demoler para construir un edificio Oye, y... y podías hacer lo que queráis acá Más o menos Y ustedes, ¿qué hacen? Yo estudio vagología Claro que la beca se me acaba este año La casa invita Gracias ¿Y cómo es eso de la vagología? Lo que pasa es que soy de Conce y me voy a retirar del instituto Así que se me acaban los pisos en Santiago Pero igual me voy a quedarme Gracias, prefiero lo mío Esta casa me encanta Oye Podríamos ir a bailar Sí, vamos Que no estoy enfermo Que no estoy enfermo Que no estoy enfermo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay mi cabeza! Puta que dejaste la cagada anoche ¿Qué pasó? No me acuerdo mucho De nada ¿No te acordáis de nada? Te fuiste mala con el Dahmer y la Elisa Le empezaste a pegar al Dahmer No te podíamos parar Después Llegó su amigo y te pegó súper fuerte para separarte Te sacaste la mierda Abrochame atrás, por fa Oye Esos hueones no me tincan No, si me di cuenta Pero no empecéis de nuevo con eso Porque anoche te pusiste súper imbécil Andaba y más insoportable Oye Déjame tu número de teléfono Me tengo que ir Tenía que entregarle el trabajo al Romero hasta ahora Pero Fui y lo recupero otro día Así Igual le caigo bien Me tiene N buena Ya Sabéis que Yo he mirado a dormir en mi casa un rato Porque Si no después mi vieja me huevea mucho Ya Chao Chao Debo tomar el odio como a un rival Debe temblar mi rostro hasta gritar como huracán Un saludo Un saludo Un saludo ¿Por qué no te la limpiás por lo menos? No sé, es que no puedo seguir comiendo delante tuyo. Me tengo que ir. Ah, y por favor, acuérdate del cumpleaños de tu hermana la próxima semana, Kiri. ¿Y la mamá va a llegar luego? Me está higüeyando. ¿Cuándo ha llegado temprano tu mamá? Ah, a propósito, te dejé el cheque arriba de mi escritorio. Y acuérdate, ¿eh? Quiero buenos resultados a final de año. Acuérdate. Acuérdate. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¿No fuiste a la universidad, supongo? No, no fui a la universidad. Cierrame las cortinas, por favor. Mira, niñita. Mientras estés en mi casa, tú no vas a hacer este tipo de estupideces, ¿me entendiste? El departamento es de mi papá. Mira, muy de tu papá será. Pero tú estás a cargo mío. Y si él se preocupara tanto por ti, te habría invitado a vivir con él a España, ¿no? No tienes permiso para salir este fin de semana. Te has pasado alcohol. Pero... ¿Pero qué te has imaginado llegar en ese estado a esta casa? ¡Respóndeme, chiquilla estúpida! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó, ¿me entendiste? De ahora en adelante las cosas van a cambiar mucho para ti en esta casa. ¿Me entendiste? ¡Sí, entendí! Sin duda, las situaciones eran realmente muy crueles. Y la tortura, ojo, según ellos, era un método para limpiar y salvar el alma, aunque el cuerpo se destruyera. Bien. Ha sido todo por hoy. Gracias. Recuerden no faltar a la próxima sesión, por favor. ¿Alguien sería tan amable de apagar la proyectora? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Gracias! No, 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 no. Es que no tengo plato. No, esto siempre lo vimos. Un poquito. ¡Vamos, vamos! Hola. 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 Bueno, yo me voy a clase, ¿eh? Chao. Por cualquier cosa, llame. Muy bien. Me gustaría que hablaras. Caminemos. ¿Oye? ¿Has sabido algo de la Elizabeth? Sí, hablé con Martín y me contó que se quedó dormido en esa casa. Parece que se quedó todo el día carreteando allá. ¿Y tú andás muy preocupado por eso? Es que no me tengo. Son peligrosos, son gente rara. Y yo no voy a volver a esa casa. Oye. ¿Pero por qué tanta mala onda? Si yo sé, Dama eres una persona diferente, pero no es para que te vayáis en esa. Es que tú no entendías. Estás loco. Y tienen a la Elizabeth engrupía. ¿Y qué te preocupáis tanto por la Elizabeth si no es una niña chica? ¿Qué te preocupáis tanto por la Elizabeth si no es una niña chica? ¿Me tenés cagado de frío, weón? Oye, vamos a ir a hacer una movida con la Elizabeth detrás de la casa del Dama. ¿Queréis ir? No, no estoy ni en mí. ¿Por qué no se vayan para la casa mejor? No, no estoy rajo, weón. Así que después de las compras me voy para la casa. Oye, en todo caso mañana nos juntamos, weón. Porque va a haber un carrete en la casa de este weón y va a estar así la zorra. Oye, pero no te vas a portar mal, weón. Oye, ten cuidado. Estos weónes te ponen en grubín. Oye, está sonando el pito, weón. Oye, nos juntamos mañana, weón. Y lleva tu mina. Oye, weón. Oye, caché una weá super oscura el otro día. Caché que el Dama, Irán. Puta la weá. Puta conchetum. Puta mierda. Teléfono conchetum. Puta la weá lo que me faltaba. 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 Oye, oye. Hoy sábado solo tenemos abierto hasta la una. Sí, sí sé. Gracias. Todo aquel que vea a Sandra será terminado en la tierra porque... Romero, Julita, profesor Romero, Julita, profesor Romero. Mire, la verdad es que estoy bien contento con el seminario. Hay a peor de 125 alumnos. Parece que la historia lo entretiene muchísimo. ¿Y sabe qué? El cristianismo también lo tiene un poco más cautivado. Julita, voy a querer que me ordene estos apuntes. Veo que estás muy interesado en la historia del cristianismo. Sí. Tengo que hacer un trabajo. Y es por eso que necesito su ayuda. ¿Así que te interesa? Cuéntame. Ahora estuve leyendo algunos textos que hablan de cómo la iglesia creía en la purificación de las almas. Según sus clases. Y lo que he leído ahora. Esa fue la extensión del cristianismo. Sí. Yo sé que existe una razón mayor. Y necesito tener claro eso. Sí entiendo. En todo caso, algo de eso vamos a tocar en la última sesión del seminario. Pero ¿sabes qué? Las razones eran variadas. De hecho, eran mucho más políticas que religiosas. O relacionadas con el alma. De hecho, los reinados, las pugnas, las luchas de poder... Sí sé. Sí sé. Yo necesito el razonamiento religioso. Bueno, eso tiene que ver mucho más con la fe. Y para hacerte sincero, no tengo idea. Tiene que ver más con lo religioso. Y la verdad es que yo no soy católico. O sea, soy católico, pero no... Disculpe, profesor. Pero vamos a cerrar. Está bien, Julita. No se enoje. Ya nos vamos. Supongo que no estás apurado. No. No estoy apurado. En todo caso, le podría decir a tu novia que el trabajo que me dé me lo tiene que enviar por mail el lunes temprano. Si no, le voy a bajar la nota. Sí, yo le digo. En todo caso, no es mi novia todavía. Ah, qué bueno. Aquí está. Mira, aquí lo encontré. No es mucho, pero creo que te puede servir de apoyo. Toma. Gracias. Toma. Si tienes algún problema, me puedes llamar. Hasta luego. Suerte. Con tu trabajo. Suerte. Flávia. Suerte. 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 Shopify. Suerte. Gracias. Gracias. ¡Mierda! ¿Qué me asustaste, weón? ¿Cómo echaste a la casa? Puta, weón. Dejaste la puerta abierta, po imbécil. Oye, ¿tenido una cervecita, weón? No, no tengo nada en lo que quiero. Puta, vamos al carrete entonces, po, weón. Ya, po, weón. ¿Ya sabía algo de Elizabeth? La Elizabeth, compadre, ya es la anfitriona de la casa, weón. Oye, ya, po, weón. Anímate, po, weón. Estamos apurados, ¿no? ¿Y vos te quedaste carreteando ya? No, después de las compras me fui para la casa. ¿Por qué no se apura mejor, ah? Oye, ayer no cansé de contarte, pero... Oye, oye, oye. En el camino me contás ya. Oye, weón, no. Estoy preocupado por la Elizabeth. Por favor. No descansamos ya,licht. ¡Vamos! ¡Eme! ¡Llegó la Carmila! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Vamos a ir ahora a la casa del Dahmer! ¿Quiere ir? ¿En serio? Qué buena. Hola. Ah, ya. ¿Vamos andando? ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos a comer? Ahora les traje del bueno. Este va a ser un carrete piola. Solo para nosotros. Toma. Para reconciliarse. Yo no quiero. Toma, va a ponerse en buena. A mí no me engrupé igual. ¿Qué les pasa a los hueones? ¿Qué les pasa, po cojones? Se pusieron dime y hora. ¿Y a vos qué te metieron en la cabeza? ¿Por qué no te vas y concha tu madre? Estás puro cagándola nomás, huevón. Vamos. Si te querés ir, andate solo. Vámonos, tú puedes transformar a la gente. ¿Qué andas hablando, hueá? Suéltame. ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! ¡Vámonos, huevón! ¡Suscríbete! 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 Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, ya. Mierda. Tranquila. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Van a venir mis papás hoy? No lo sé, pero tú sabés que ellos no tienen horario. Oye, estáis re flaco y maltratado. ¿Sabés qué? Te voy a hacer un plato bien grande de comida y te lo voy a comer todo, ¿escuchaste? Uy, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? sencillamente el próximo disculpen señores disculpen aló pero como se te ocurre llamar mal celular si estoy trabajando ahora ya bueno yo te vuelvo a llamar más tarde no hay problema ya perdón señores perdón lo voy a apagar te dejo acá la bandeja no, no te preocupes voy a subir no te preocupes no te preocupes pero no te preocupes No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Aló? Aló. Buenas noches. Soy amigo, soy hija. ¿Tú sabes algo de ella? Yo no he sabido nada. ¿Quién eres tú? ¿Aló? 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 Hola, ahora no estoy. Deja tu mensaje. Profesor, descubrí algo en sus textos. Profesor, descubrí algo en sus textos. Profesor, descubrí algo en sus textos. Fue una cerca deability. Mañana va a ser un día muy especial para ustedes. Pero primero tomen de este cáliz. Mañana La luna regirá nuestra sangre Y con el eclipse total Vamos a terminar lo que empezamos La luna regirá nuestra sangre 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 La regirá nuestra sangre La luna regirá nuestra sangre La 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 regirá nuestra sangre